¿Cuánto tiempo sirve? Por fin he podido ir. Ni uno de tus sueños. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras ahora que has visto que todo lo que has sonido se ha ido haciendo realidad? Eres una privilegia. Pese a que ambas nativos hermanas, todo el mundo te ha tratado mejor a ti porque tú nos tentabas el poder de ver el futuro de los sueños. Pero yo no tenía ese poder, hermana. Siempre me apartaban y me trataban como si fuera un estor. Te detesto, hermana. Y quiero que sepas que cuanto más de los sueños más se ha resolvido. Me siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acaso no serás tú, Canoe, quien me ayudará a dar realidad a mis sueños? Y de ese modo podré seguir viviendo como vidente de sueños. ¡No, je- titre es소! ¡Nos painful! ¡No, je- io- diligence! ¡No, ja, ya! ¡No! 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 Gracias.